Hay un bicho en mi cerveza que me mira con desdén Hace espuma con las patas y sabe nadar muy bien Hay un bicho en mi cerveza que no me deja beber Es peludo, gordo y feo, me recuerda a mi mujer Es broma, es broma, mi mujer es guapísima, guapísima No me digas que lo mate, no podría ser tan cruel El problema es que la birra se la está bebiendo él Hay un bicho en mi cerveza y yo no puedo escoger No puedo pagarme otra, nos tendremos que entender Yo no soy avaricioso, no me importa compartir Pero intento dar un trago y el cabrón viene a por mí Hay un bicho en mi cerveza que no me deja beber Se está poniendo violento, ya no sé qué puedo hacer Yo no soy avaricioso, ya no soy avaricioso, ya no soy avaricioso Y por chino con un lagarto, un gusano en el mezcal No son más que bichos muertos y lo mío no es igual Hay un bicho en mi cerveza que no me deja beber Y me tiene dominando Me recuerda a mi mujer Eso sí que es verdad Y yo no sé qué hacer No sé qué puedo hacer No sé qué voy a 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 hacer